Pancho, no contesta. No entiendo qué es pena para avisarle a las patrullas que busquen a Verónica que la detengan. No puedo. Mientras no se le notifique oficialmente, la señora Canciano puede alegar que ignoraba la situación legal del niño. No está cometiendo ningún delito. ¿Cómo no va a ser delito? Yo misma se lo dije aquí. Yo le dije que Diego era mi hijo. Aquí están las pruebas. Por eso huyó. Se llevó a nuestro hijo. Ahora es ella la que se lo está robando. Les repito que la señora Canciano no está cometiendo ningún delito. ¿Cómo no va a ser delito? Reportaron a mi hijo como robado. Había una denuncia. Esas monjas no tenían por qué darlo en adopción. Verónica adoptó a un niño robado. Eso es un delito. Señora, señora, tranquilícese, por favor. Mire, usted tiene razón en todo lo que dijo. Quiero que entienda una cosa. Aunque la ley reconoce y protege los derechos de Verónica Canciano como madre adoptiva, en un caso como este siempre se privilegian los derechos de la madre biológica. Bueno, entonces... Porque el niño fue víctima de un secuestro. Bueno, díganos, ¿qué hacemos? Vamos a emitir una orden de localización y presentación de la señora. Para poner al niño bajo resguardo de la procuraduría. ¿Y eso para qué? Es necesario para practicar la prueba de ADN y certificar que efectivamente se trata de su hijo. Con eso y con los documentos que ustedes tienen, ningún juez va a tener problema para revocar la adopción y devolverles a su hijo. Esto es increíble, de verdad. Lo primero es encontrar a Verónica. Nuestra única esperanza es que esté con Pancho. Pancho, contéstame, por favor, contéstame. Olvido. Ay, Pancho. Pancho, gracias a Dios que me contestas. ¿Dónde estás? Sí, sí, perdón, es que... Estaban pasando algunas... Francisco. Pancho. Pancho, Verónica se fue del hospital. Se llevó a mi hijo. Se llevó a Dieguito. ¿Sabes dónde está? Por favor, Francisco. Por favor. Pancho, la estamos buscando. ¿Está contigo? Pancho, por favor, dime que Verónica está contigo. Contéstame. Te marco en un minuto de olvido, ¿sí? No. No, 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 Pancho, Pancho. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Nada. Estamos buscando a la señora Verónica Canciano. Lleva a un niño. Aparentemente es el niño que tenemos reportado como robado. Enterado, compañero. Procederemos a su detención. No, 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 agente Jaimes. No la podemos detener. Enterado. Pancho. Contesta, por favor. Es, Pancho. 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 ¿Dónde estás? Dime que Verónica está contigo. ¿Está Dieguito con ella? Pancho, contéstame. No, pues, nada más te quería avisar que Verónica se quiere llevar al... al chamaco al extranjero. No. No, pero ella no puede hacer eso. Es mi hijo. Tú sabes perfectamente que se trata de Dieguito. Sí. Sí, sí, sí. Y traté de convencerlo, Olvido. De verdad traté, pero... Pero no pude. No me escuchaba, ¿sabes? Y pues ahora te fallé. Porque, pues, ya no hay nada más que yo pueda hacer, Olvido. No, no, no sé... No sé qué más hacer. Pancho, pero... Pero se trata de mi hijo. Estoy jado. Sí, pero... Mira, escúchame, Olvido. Porque tú sí puedes hacer algo. ¿Eh? Tú y Diego vayan a largar de Verónica porque... Ella se quiere llevar al chamaco en su avión. Alcáncenla. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Vámonos al aeropuerto. Vamos, vamos, vamos. Vaya con ellos. La mujer con el niño se dirige al aeropuerto. Al parecer se va a encontrar con Estefano Canciano. ¿Dónde está, Verónica? Mis hombres la están buscando por toda la zona. No la veo. Olvido, olvido, olvido. Cálmate, 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 ¿sí? La policía atrapó a Estefano. Él sabe a dónde se dirige. ¿Dónde está mi hijo? Aparentemente la señora Canciano no ha llegado. Pero vamos a seguir buscándola. Y en todo caso vamos a permanecer aquí hasta que llegue. Ustedes, apóyen en el edificio de la izquierda. Vayan a buscar de aquel lado. Ustedes por acá. ¿Dónde están? ¿Por qué lo hizo, Diego? Verónica no es así. Ella no es como Estefano. No entiendo. Sí, pero Pancho pudo haberla detenido. Pudo haber evitado que se fuera con Dieguito y no hizo nada, Olvido. No, sí hizo, Diego. ¿Qué hizo? Nos avisó. Nos avisó las intenciones de Verónica. Él no podía hacer más. Sacrificó lo que siente por ella por ayudarnos. Encontraron el auto de Irán Hernández. Lo dejó abandonado en un callejón cerca de la salida a la sierra. No puede ser. Justo cuando pensamos que íbamos a recuperar a nuestro hijo, lo vuelven a quitar. Y justo cuando pensamos que Irán ya va a regresar a la cárcel, se vuelve a escapar. ¿Y qué es esto? ¿Una maldición? Bueno, Irán Hernández no tiene dinero. Dudo que llegue muy lejos caminando. Irán Hernández no tiene dinero.